Muy bien, iniciemos esta resolana hablando del mejor programa de cocina de todo el mundo, muchachos. No, chef, seguro. No, bueno, de hecho sí está bueno, la otra vez no estaba bien. No, 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 estoy hablando de Masterchef. Junior. Masterchef. Junior. Masterchef. Junior. Masterchef. Pues ahorita que estaba viendo Masterchef Junior me di cuenta que en la resolana casi no hablamos de Diego, ¿no? ¿Diego? Sí, de Diego, ¿te acuerdas del chavillo Diego? Bueno, pues ya sé por qué. Siempre me colo a las fiestas porque no me invitan. Soy así como que forever alone. O sea, aparte de forever alone, es colado el vato y confianzudo también, ¿no? Pues dale, 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 no pierdas el dino. Oye, ya está bien grande tu hijo. Ay, no, ese no es mi hijo. Ah, no. Pensé que era tuyo. No, no es mi hijo. Ay, jodela. Ese niño se coló. Se coló, agárrenlo. Es un forever alone, de seguro. Ven para acá. Y no sé si ya les había dicho, pero mi cocinerito favorito hoy en día de este programa es Michelle. Y no por los sombreros que usa, no, sino porque la neta no se emociona con nada. Sí. Creo que por dentro quizás esté muertilla. Para las niñas cumplir 15 años es un momento muy especial. Es lo mismo, nada más un año más. Para mí los 15 años es igual que tus cumpleaños, un día más de vida. Uy, me imagino que de grande va a ser igual, ¿eh? Igualita. Michelle, mi amor, te traje esto. ¿Y eso qué? Lo que pasa es que hoy cumplimos tres años de novios, mi amor. Ay, no más, José Juan. O sea, un día más, un día menos de vida. No es nada extraordinario, por favor. Guarda esa estupidez. No gastes en estupideces, ¿ok? ¿Ok? Celebramos cuando tengamos 100 años juntos, ¿ok? Que no se que aguante. Qué estúpido, tiene razón. Los voy a poner allá.